La Alcaldía Metropolitana de Caracas, como parte de la celebración del cumpleaños 447 de la capital, otorgó la Orden Ciudadano Ejemplar en su única clase a nuestro compañero Eduardo Rodríguez. Esta orden, otorgada a aquellos ciudadanos de Caracas que han participado en el desarrollo cultural, educativo y comunicacional de la capital, reconoce la labor de Eduardo Rodríguez Yoliti y su destacada trayectoria como periodista. Un gran honor porque ser reconocido como ciudadano y como ejemplo de ciudadanía, en un premio que no va directamente a mi condición de periodista, sino precisamente a eso, a lo que uno es y hace delante de un país que lo ha seguido durante tantos años y que hoy yo siento con gran gratitud y humildad que no solamente me confiere respeto, credibilidad, sino mucho afecto. Dentro de esa gran cantidad de reconocimientos que he podido recibir, este en particular me ha conmovido y reitero mi compromiso por intentar ser siempre eso que constituye la máxima aspiración de cualquier ser humano. Ser dama, ser caballero. Ese es el primer título que debemos alcanzar, merecer y mantener en el tiempo.